El año pasado, el año pasado, el año pasado... El año pasado, el año pasado, el año pasado... ...y todo eso, a mí me parece que es un equipo... ...que está haciendo las cosas bien, estamos haciendo las cosas bien... ...estamos en un proceso, como todo proceso lleva su tiempo... ...hay que darle tiempo al tiempo, hay que poner trabajo y tiempo... ...pero yo creo que la Lama es un digno candidato a luchar... ...por desde luego la primera posición... ...y desde luego en eso estamos, trabajando duro cada día... ...para llegar a la Iberdrola. Todas las experiencias te aportan algo... ...y todo te hace crecer en algún aspecto... ...y obviamente hay cosas que sí que puedes... ...pues adaptar de un deporte al otro... ...yo jugué a fútbol, después me pasé a Fútbol Sala... ...la verdad es que he navegado bastante... ...por decirlo de alguna manera... ...pero la verdad es que... ...me ha costado un poquito la adaptación... ...de pasar de estos últimos años a Fútbol Sala al fútbol... ...sobre todo porque... ...el fútbol ya no es lo que era... ...ahora hay que esforzarse un montón... ...es muchísimo más competitivo... ...además Retrobetrol es una liga que exige... ...y no es fácil, no es fácil... ...pero por eso, porque son deportes diferentes... ...y aunque te aporten cosas... ...pues al final... ...eh... ...cada... ...cada deporte tiene lo suyo... ...la verdad es que... ...en comparación con el año pasado... ...que éramos muchísimas más nuevas... ...veo que este año... ...como ya ha renovado... ...gran parte de la plantilla del año pasado... ...y las jugadoras que han llegado... ...pues la verdad es que han llegado... ...en buenas condiciones... ...y con muchas ganas también... ...yo creo que... ...que se están adaptando bien... ...eh... ...se están adaptando rápido... ...yo creo que además también... ...eh... ...el equipo... ...eh... ...aporta eso, sabes... ...que... ...que... ...que favorecemos... ...que las jugadoras que llegan nuevas... ...pues que... ...que quieran formar parte de este grupo... ...que... ...que... ...que seamos un grupo dinámico activo... ...con ganas de trabajar... ...así que yo creo que... ...bueno... ...hablo por ellas... ...pero yo creo que... ...visto de fuera se ve así... ...yo creo que... ...que lo están haciendo muy bien... ...que se están adaptando bien... ...al grupo... ...al fútbol... ...y... ...a lo que la Lama quiere y busca... ...el equipo viene trabajando bien... ...esta pretemporada... ...los partidos pues... ...con sus más y sus menos... ...pero... ...eh... ...está cumpliendo... ...no me sorprende... ...la línea de trabajo de la Lama... ...siempre es muy buena... ...eh... ...esta pretemporada... ...no iba a ser menos... ...yo he estado en... ...en muchos equipos... ...la verdad... ...eh... ...siempre he tenido mucha suerte... ...con entrenadores... ...con... ...como el equipo pues... ...se desarrollaba... ...es lo que tú dices... ...la metodología... ...y los sistemas de entrenamiento... ...pero la verdad es que... ...desde que llegué aquí a Lama... ...y aunque ya había oído... ...hablar de eso... ...me parece que... ...que es... ...una barbaridad... ...lo bien que se trabaja aquí... ...eh... ...ya desde... ...a nivel... ...en el campo... ...con todos los miembros... ...del cuerpo técnico que tenemos... ...eh... ...partiendo por... ...eh... ...todo el trabajo de vídeo... ...el gimnasio... ...bueno... ...todo lo que... ...eh... ...aquí ocurre... ...eh... ...a mí me parece que es... ...eh... ...maravilloso... ...a mí me gusta mucho... ...además... ...eh... ...como Randri interpreta... ...eh... ...el fútbol... ...ya no sólo... ...a nivel táctico... ...a la hora de jugar... ...sino la pasión... ...la ambición... ...las ganas... ...la intensidad... ...que él le mete... ...eso lo transmite... ...y al final... ...eso es muy importante... ...sabes... ...un líder tiene que... ...que transmitir... ...todas... ...eh... ...estas emociones... ...porque... ...como a él le gusta decir... ...y a mí... ...creo que me representa... ...el fútbol... ...es un estilo de vida... ...y el fútbol... ...es emoción... ...y es pasión. ...es un estilo de vida... ...es un estilo... ...es un estilo de vida...